Uy, la puta madre, el pajero mayor, es el más pajero del mundo, nunca llegué a su nivel, lárguense de acá y que me voy a hacer una paja mano cambiada, yo no voy a ir aquí, quiero ver cómo lo haces, quiero ver cómo lo haces, pero, pero tú me da vergüenza que me veas, mejor adelante con Ada y no me rompan las pilotas y haganse de una paja grupal, ok, vamos Leon y bueno, una conversación muy rara ahora agarramos esto que se la vamos a pasan para Ada, agarramos estas cosillas, más hierba y nos vamos pero qué cancioncita bueno, vamos a abrir la pija esta de destapacorchos vamos a ver qué hay, uy, otra vez perros, pero la puta que los parió, ¿por qué tanto perro, la concha es madre, eh, eh, hijo de puta, no sé, yo solamente con instinto voy a ver si esto funciona, mira qué suerte, bonito, vamos a bajar a ver qué hay acá, mira esas arañas de mierda, arañas mutantes, hay que descupir, no, ole, déjame pasar puta, ahí está, oh, 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 allá está, allá pasé, porque éste rumbe del agua, por eso, de putos no sé cómo pasan estos, ahí te pasó cosas así como la hueva, a ver, creo que aquí es una música relajante que bien se siente la concha de su madre bueno y seguimos hierba azul la dejamos por acá tenemos mucha hierba aunque llegue por si acaso me vayan a una follada por ahí esto ya creo como ya cagamos no sé si debería revelarlo si es que vale la pena bueno vamos a grabar por si acá me vayan a cagar saben que acá el resident evil no es como los de ahora que te matan y sigues ahí nomas pero acá te matan y tienes que reiniciar desde donde grabaste y sabes que es complicada esta huevada así que ahí está ah pero me falta más tengo que regresar de todas maneras porque me falta el claro me falta una de esas ajedrez de piezas de ajedrez creo si si me falta una pieza de ajedrez así que seguimos por acá aquí bueno ya sabemos ahí van las piezas así que mejor regresamos a ver qué onda qué frito ah pero mira cómo sale el golpeo de la madrugada no creo que me he introducido todavía mi nombre es Leon, estoy con el RPD vamos a tirar un polvito dice uy cómo se voltea, ah qué huevón este Leon no debemos hacerlo dice vamos al otro lado una folladita Dame un champions dame un boost, me voy a ir a la fecha ¡oh! uyyyyy aaah pero mira qué pelea que es este Leon uy cómo se le ve ahí rojito bueno ya está a ver qué vamos a hacer ahora qué vamos a hacer ahora vamos a jugar con... ¡eidawon! 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 Pasa Wong pasa Wong A ver, a ver, a ver, a ver, bueno creo que aquí matan a un perrito, vamos a andar, toma, no, pero mira como no le da la bala Toma, 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 toma Toma, toma, pero sigue, este loco, y más quieres, más, toma ¿Dónde vamos primero? Mejor vamos primero por acá Ay, pero que locasito A ver, a ver, a ver, a ver que más encontramos por aquí Cartuchos Para el Cabeza Cabeza de El libro de Leon Vamos a ver que más encontramos en la otra En la otra puertica Seguro algo importante A ver que encontramos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Un mapa, una pira Aunque yo no necesite, porque ya aquí no se va a saber recién el nivel de memoria Al menos los que lo han jugado Uy, la puta, qué huevo Se me olvidé que primero tengo mi idea que convertir las cajas Pero hay que ser huevón Hay que ser un cojudo tremendo Así que vamos a bajar acá Otro escalón acá Otro acá Y la cagada es hacer esto Hacer esto Vamos Creo que me pasé Pero mejor metemos esto así Vamos por acá Ahí está Espérense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el día Ya, bueno, ahora vamos Ahora si hacemos lo siguiente que acabamos de hacer ahora Esta verga Esta vergolia Ahí está Pasamos ahora a lo siguiente A pasar el puente Y agarramos la llave verde La llave de Treval Por fin Mierda, si es una llave Tan lejos de donde la voy a usar Bueno Ahora si nos vamos de aquí Que lugar más animado este Con ese sonidito Debería ponerse una chompita Y listo Terminamos Leon, ¿puedes oírme? Ada ¿Cúpame la? Sí, aquí Toma Puedes estar en el culo Ya está también Pero la Hey, no puedo llegar a la llave de ventilación Tengo que encontrar otro camino Voy a encontrar conmigo ¿Cómo mierda? ¿Vas a salir si ya? Ada Ada, espera Ahí está Ahí está Listo Sí, ya sé Le voy a grabar Le voy a grabar porque No quiero que me mate No quiero que me hagan cagar Así que mejor le doy una vez Leona 06 Stor Ron L ¡Vámonos! ¡Vámonos!